...enfrenta a Nicolás Luquez, es cierto, las derrotas que ha tenido... A la hora de la pelea, como que nos deja dudas. Otra cosa que decir antes de que comience esta pelea. Sí, sí, todavía nos quedó un minuto y la verdad, mira, ahí Ramón muy bien agafó, mira, me gusta como meter la combinación. ...región blanda, Ramón Inocente Álvarez, y ahí de refilón primero a la derecha y luego a la izquierda. ...de la línea de flotación donde es permitido por reglamento, cuidado, porque soltó las manos Nicolás Luquez... ...que alcanzó a conectar con la mano derecha, sin embargo el ganchito de izquierda también funciona por parte del Inocente. Cierran de manera así. ...argentino y la magia, la magia es el campeón champ. Fíjate que fue un round movidito, creo que usted, el Inocente se vio bien, bien, se vio mejor, la verdad, conectó muy bien... ...me gustó como conectó esos ganchos abajo y lo remató muy bien arriba, creo que fue un round bien, a veces se despidó un poquito y se llevó. ...10 puntos para el Inocente, 9 puntos para Nicolás Luquez, algunos buenos golpes de Álvarez, pero no entretejen una historia, todavía le falta destino a la pelea, va a aparecer. Te voy a decir también que me gustó, te aseguro que elevó el rango de golpeo. ...la derecha apenas entró, hizo el rolling con el rostro justamente, pero vean, cuando mete una combinación siempre trabaja abajo y eso me parece un buen sistema, justamente Ramón Inocente Álvarez, vuelve a hacerlo, pintó arriba... ...el peso del cuerpo y no lo está haciendo, 34 segundos... ...entra una bonita derecha, y que su jefa lo mantenga porque entró sabrosa, Luquez Caramba crispó los dientes... ...suele ser impreciso con sus envíos el Inocente, esta noche no, está apuntando bien al blanco y llega con envíos poderosos. Dos buenas derechas, en lo que opinaba Lama, también entró, y una tercera, diciéndole, haciéndole, con intercombinación, abre con derecha, entra abajo, toma y daña, vuelve a atacar a una, vuelve a rematar con derecha, entra otra más... ¡Hay tiro, hay tiro! Destrucciones en este minuto de descanso, gran campeón mexicano, tú tienes la magia, cierre explosivo el del segundo. Vaya, vaya, Raúl que nos acaba de regalar el Inocente, qué bien, qué bien, me gustó su forma de tirar las convenciones de golpes, cómo golpea abajo, cómo golpea arriba... ...y luego, mira, ahí lo agarra con esa mano derecha muy bien, ahí le mete ese gancho, le repite el gancho abajo otra vez, y me gustó su frecuencia de golpes, ese es el Ramón, ese es el Ramón. Sí, es realmente, la cometida fue brutal por parte del Inocente, para cerrar el segundo adelante, Cham. El Lama viene muy... ...el Lama, Cham, para que no especule. ...por parte del argentino, otra vez le sucede exactamente lo mismo, soltando, es cierto, combinaciones, pero no acierta, y ahora está... Juana, Roder, cuidado, Roder, está cerca de la clínica ahí, mi Roder, no van a pistear mucho, tú y Lama y Carlitos, ¿eh? No, mi Cham, porque de ahí nos vamos a Los Ángeles, a ver a Juan Francisco El Gallo Estrada, al que le mandamos, por cierto, un saludo muy fuerte, sabemos que está todo vapor en su campo de entrenamiento. ¡Ah! ¡Se da la lona! ¡Se da la lona, tremendo derechazo! Y ahí está justamente la cuenta de protección, fue un volado que entró de lleno. Fíjate, Rod, un round que iba perdiendo el Inocente. No era un buen round para el Inocente y de pronto lo da vuelta con un golpe. De hecho, estaba entrando a intervenir el tercero sobre la superficie, cuando llegó la mano derecha ahí del Inocente, sorprende a Nicolás López. Pero no lo sigue, mi querido Rod, bueno, ahí está, si lo siguió. Ahí está, pues se apenas le dieron la luz verde. Encima, encima tiene que ir encima. Pero tiene que acosarlo, tiene que forzarlo, tiene que ir por él, mi querido Rod. Le quedan solamente siete segundos, fue un buen golpe. Ya no le va a dar tiempo al Inocente, pero deja constancia de que hay poder de puños. Suelta la combinación. Con las luces, la magia, hasta el campeón, champ. Fíjate, Carrizo, cuando mejor estaba el argentino ganando el round, estábamos, pues no criticando al Inocente, simplemente diciendo que el round lo estaba perdiendo. Cuando viene esa mano derecha y lo agarra por arriba muy bien, cuando hizo volado de derecha, justo vamos a ver, mira, ahí está, que se le dijo, venga pa' que se entretenga. Y que su jefa lo mantenga, sabes que él lo envolvió bastante bien con ese trabajo. Y se lo patearon, el round terminó siendo una tortura para él. Fíjate que creo que empezó a trabajar de diferente manera el Inocente Álvarez. En lugar de buscar la zona media, un poquito esa distancia, ahora lo está haciendo mucho mejor. Encerrando justamente al argentino, que termina por salir rebotado de la esquina. Su caminar, su... Es pausado. Es pausado. Pero mira, aquí lo está haciendo bien. Cuidado porque el look que se estaba sacando una derecha, que se come el Inocente. Tantito hace el rolling, pero no todos pueden quitárselos con eso. Necesita levantar tantito la mano izquierda, porque si no, se está poniendo en peligro. Y él lo sabe, este es Lucas, uno más experimentado puede entrar pleno. Bueno, hablemos de esta pelea, porque Lucas termina por entrar. Ramón termina por agarrarlo a la salida, pero señores, se acaba de comer dos importantes... ¡Lama! Es que como que se cansó un poquito, ¿no? Claro, tienes que... ¡Ajá! Vean cómo se queda parado en el interior. ¿Y eso qué quiere decir? Y no solo los cambios de ritmo. También eso implica tener movimientos falsos. Pintas y los... O sea, bajan mucho las manos cuando... Cuando tiran... Mira, ahí lo agarraron doble, con la derecha y luego con la izquierda. Sí, lo sabe el inocente, ha bajado las condiciones. ¡Bien, mira, ves sus manos abajo! ¡Entra abajo, Luquez! Primero conforma el argentino. ¡Ay, caramba! Le estaría haciendo mucho más daño al inocente que se está tragando todo el ama. Una buena reacción de Luquez, que está pasando por su mejor momento en la pelea. No duro. En verdad, y él necesita trabajarlo. Ve el gancho, cómo lo tiene sin fuerza. ¡Ve el gancho! ¡Abajo! Pero sin fuerza, Carlitos. Poderoso. Más adelante, en nuestras transmisiones, presentaremos... ...a quién es tu... ...imagen de los últimos tres o cuatro rounds. Sí, definitivo, intenta atacar abajo. Ahora la gente sabe que tiene de alguna u otra forma que administrar el ataque. ¡Entra bonita combinación! Lo hizo bastante bien. Nada, es decir, los pasos laterales para salirse de la zona de ataque... ¡No! ...no lo tiene, tiene que quitarse de las puertas, claro. Tiene que salirse de ahí, porque Luquez vuelve a mandarle un volado a la derecha. ¡Y otro más! Está mirando demasiada gente como para quedarse conforme con... ...a mano izquierda, por fin el inocente Álvarez se anima a soltar la combinación. Suelta a la derecha Nicolás Luquez, que ha aumentado, él sí. Ahí su frecuencia de golpes, aunque hace el rolling, se lleva a la derecha. Ahí Ramón Inocente Álvarez, que se encasca. Se terminara. Pues le quedan nada más diez segundos al número nueve. Aquí viene Nicolás Luquez, mete la izquierda y también la derecha. ¡Tenga, pate, 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 pate. La verdad es que el inocente logró tumbarlo en uno de los episodios iniciales y de repente parece que después de ese momento se confió y perdió tantita esa estamina. Y veanlo aquí, pierde la distancia, Luquez toma la ofensiva, Luquez de repente con ese boxeo rústico se va con todo. Bueno, intenta otra vez, ataca de manera lateral, entra con un buen óper, pero tiene que seguir el inocente. Lo agarró su brazo, le levantó el rostro, entra otra vez, buena combinación del inocente. Ahí lo puso mal, Garrito, vamos. Pero tiene que actuar, dos respiraditas y dijo, aquí no hay aire, entra otra vez con la derecha. Le avisa, le avisa para tirar el óper. Pero también Nicolás Luquez ya está cansado, ya está acabado, ya le cuesta respirar, que saque todo el inocente. Entra otra vez con derecha. Ahí anda mal, anda mal, anda mal, pero no lo sigue, y lo sé, Garrito está noqueado. Parece que no sabe el resultado, podría noquear, entra con derecha, vuelve a atacar abajo. Las manos completamente abajo, por parte del inocente. Mira, mira, está noqueado, inocente, no lo sigue. Tiene que sacarlo, que se enranche, porque le pueden parar el combate. Entra otra derecha, poderosísima. Lo agarró con la tendencia, pasó la... Porque ya no trae aire, apenas pequeñas partículas de oxígeno está jalando. Le cuesta todo, suena la campana. La decisión unánime. Guadalajara, Jalisco. Rambó, Rambó, el inocente. Rambó, el inocente.